Para un mejor desarrollo de la mentefactura, la Secretaría de Educación de Guanajuato, IDEA-GTO y la empresa Huawei, establecieron algunas bases para realizar investigaciones y desarrollar tecnologías de la información y comunicación, esto con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las habilidades digitales de los estudiantes y docentes de la entidad. Los acuerdos establecen las bases para el desarrollo del proyecto de habilidades digitales, implementación de acciones de capacitación, certificación de estudiantes de educación superior en tecnologías de la información y comunicaciones de las instituciones. Con este proyecto se permitirá que Huawei brinde una guía a los estudiantes para obtener la certificación y desarrollar talentos con habilidades prácticas para la industria y capacitación para el trabajo. El encuentro fue encabezado por el Secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, el Director General del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad, Juan Antonio Reus Montaño y el representante legal de Huawei, Martín Portillo. TV4 Noticias.